En 1971 hubo una primera convención americana contra el terrorismo, dirigida a un acto específico que era el secuestro de diplomáticos. Luego de eso vinieron una serie de convenciones en el marco de Naciones Unidas, también sobre actos específicos, secuestro de aviones y otras actividades. En 1996 y en 1998, como consecuencia por un lado los actos de Sendero Luminoso y por otra parte del atentado del 94 contra el AMIA, primero el gobierno de Perú y luego el gobierno argentino convocaron a conferencias especializadas contra el terrorismo. La primera en Lima en el 96, la segunda en Mar del Plata en el año 98. Como consecuencia de estas reuniones, se acordó que era necesario una cooperación y un intercambio de información entre las distintas autoridades nacionales. En ese sentido fue que en Mar del Plata se decidió la conformación y la creación del SICTE como una comisión, un órgano especializado dentro de la OEA. Y poco tiempo después se aprobaron por la Asamblea General los estatutos del SICTE. Luego vinieron los atentados del 11 de septiembre, que a su vez coincidieron con la aprobación en Lima de la Carta Democrática Interamericana. Eso llevó a dos unidades en el sistema interamericano. Una, la unidad en el fortalecimiento de la democracia, la aprobación de la Carta Democrática por unanimidad, y luego el fortalecimiento de los mecanismos de cooperación en el combate al terrorismo. Y todos los aspectos vinculados a la seguridad, que daría luego la Declaración de México sobre seguridad hemisférica. En lo referido al terrorismo se acordó elaborar una convención. Ya se tenía el SICTE, el SICTE estaba casi olvidado. El SICTE no tenía mayores vidas, no tenía recursos, no tenía funcionarios, no tenía actividad. Y no tenía un marco jurídico más que el estatuto. La convención le vino a dar primero un marco jurídico al SICTE y a las tareas de cooperación en el marco del SICTE. Lo que nunca se logró hasta ahora fue una definición de terrorismo. Entonces, siempre se continuó con la misma técnica que ya se había seguido, primero en el sistema interamericano y en el sistema de las Naciones Unidas, es definir los actos terroristas, excluir estos actos del hecho de que puedan ser considerados delitos políticos, fortalecer los mecanismos de cooperación para la extradición de quienes cometen esos actos y establecer mecanismos más activos de cooperación, de intercambio de información entre los Estados miembros de la OEA. Y para eso, relanzar y promover nuevamente el marco del SICTE que ya existía. Ese fue más o menos el desarrollo de estas etapas. La primera cosa es que se dio en un marco de mucha urgencia. Se había aprobado la Carta Democrática el mismo día que se habían producido los atentados. Inmediatamente, por una parte, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tomó una serie de medidas obligando a los Estados miembros de las Naciones Unidas a cooperar, sobre todo en el tema del financiamiento del terrorismo. Eso llevó a que también en el marco de la OEA, en ese contexto, donde estamos en el marco también de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, rápidamente se acordase que para la próxima Asamblea General, es decir, la del año 2002, que se iba a realizar y se realizó en Barbados, se debería tener una convención interamericana contra el terrorismo. Por supuesto, no hubo acuerdo y no hubo ni intentos tampoco de buscar una definición de lo que era terrorismo. Tampoco tenía mucho sentido volver a hacer una enumeración de actos terroristas porque más o menos todos estos estaban cubiertos por las convenciones de las Naciones Unidas y por la Convención Americana del 71. Entonces, lo que se optó, había poco tiempo también para hacer eso y había un espíritu de hacerlo rápidamente, optó por considerar actos terroristas aquellos que ya estaban enumerados en el listado de convenciones de las Naciones Unidas y luego establecer mecanismos de fortalecimiento de la cooperación, del intercambio de información, de la no consideración de estos actos como delitos políticos, del fortalecimiento de la cooperación en materia de extradición, de que todo esto se haga en un marco de respeto a los derechos humanos. Eso fue un tema que se discutió mucho. Estaban en este momento situaciones de violación o de posibles violaciones a derechos humanos en la búsqueda de terroristas o de presuntos terroristas o de gente vinculada al terrorismo. Eso fue un tema que se debatió mucho y se incorporó en la Convención Americana y se llegó a la Asamblea de Barbados y se logró aprobarla. Y rápidamente esta convención supo de la ratificación por muchísimos, por la mayor parte, de los estados miembros de la OEA, muchos de los cuales ya eran también parte de las convenciones de Naciones Unidas que están mencionadas en la Convención Americana. El principal punto de acuerdo era de que rápidamente había que evitar que estos fenómenos terroristas que se habían vivido en territorio de Estados Unidos se extendiesen a la región. Y sobre todo, sobre todo en algunas zonas de América del Sur y sobre todo el control y la cooperación en cortar las posibles redes de financiamiento del terrorismo. Si bien podía no haber actividades terroristas como las que había en otras regiones, sí podía haber o había o se suponía que podía haber fuentes de financiamiento, de lavado de dinero que fuesen a terminar en actividades terroristas. Y eso supone una efectiva cooperación entre autoridades, autoridades policiales, autoridades judiciales, autoridades del sistema financiero para evitar que el lavado de dinero terminase también en manos de organizaciones terroristas en otros lugares del mundo. El acuerdo fue innovador en el sentido de que remite definiciones a otras convenciones de otro sistema. Es decir, una convención de la OEA remite a definiciones dadas en convenciones del sistema de Naciones Unidas y evita así hacer una duplicación. Hay un tema ahí de cooperación entre dos sistemas, el de Naciones Unidas y el sistema interamericano. Y la otra cosa es que ya tenía, pero puso en marcha efectivamente un mecanismo para el seguimiento de la aplicación de la convención. Es decir, la convención no se agota con la adopción y la ratificación de la convención. La convención tiene, ya lo tenía antes de la convención, la convención lo pone nuevamente en marcha, tiene un mecanismo, el CICTE, que es el mecanismo que le permite que la convención tenga medios para verificar, para velar, para fortalecer su aplicación en los países miembros. Siempre hubo la contraposición entre la cooperación internacional y el principio de no intervención en los asuntos internos de un Estado. En materias tan sensibles como el combate al terrorismo o como el combate a la corrupción o, en este caso también, como el control del lavado de dinero, siempre hay una especie de oposición entre las competencias de las instancias nacionales y que deben o no y que pueden o no comunicar, transferir y cooperar con instancias de otros países o de instituciones internacionales. Ese es un debate permanente en muchos de estos temas. Esta convención, como otras convenciones, una vez que saca estos temas y hace de estos temas un acuerdo internacional, estos temas ya dejan de ser de la competencia exclusiva del Estado para ser también materia de la cooperación. Y esta cooperación es la que se da en el marco del CICTE, por ejemplo, o de otras instancias en materia de lavado de dinero, lo que sea, tanto a nivel regional como a nivel universal. El tema, pero es el mismo tema que quedó afuera de Naciones Unidas mucho tiempo, es decir, ¿qué es terrorismo? Es decir, no hubo definición, no hay definición, cualquier definición es muy amplia y no permite tipos legales o tipos penales, sería una cosa muy amplia. Toda amenaza o toda cuestión que ponga en terror o crea pánico en la población y ahí entran muchos tipos, o sea, es muy difícil tipificar delitos así abiertos. Esa es la primera cosa. Y la otra cosa que siempre está en debate es la cooperación para las causas, cuáles son las causas del terrorismo. Entonces, ahí sobre eso ha habido debates infinitos y cómo cooperar para prevenir, para eliminar las posibles causas de terrorismo. Y ahí la lista es infinita y cada país o cada situación va a tener causas distintas y orígenes distintos y medios de prevención distintos. Esos son temas que de pronto el CICTE lo puede ir tratando puntualmente, pero es imposible ponerlos en un texto convencional. Esa pregunta es válida para todo lo que ocurrió en torno a ese año, para bien y para mal. Es decir, ese mismo día se aprobó la Carta Democrática. Había un contexto de unidad interamericana en fortalecimiento, en el combate, a todas las causas que pudiesen poner en riesgo la democracia. Y hubo una unanimidad. Una unanimidad que se logró entre abril del 2001 y septiembre del 2001. ¿Hoy existe ese ambiente que permita eso? No sé. El clima que llevó tan rápidamente a la adopción de la Convención contra el Terrorismo, que hizo que se dejasen de lado estos temas, por ejemplo, las causas del terrorismo, la definición del terrorismo, todo eso, pero que llevó a tomar medidas urgentes de cooperación en temas tan sensibles como el intercambio de información sobre activos, sobre lavado de dinero, sobre circulación de dinero, sobre origen del dinero, etc., entre países. Y que se acordase eso en tan poco tiempo fue posible en ese entorno. No sé si hoy las condiciones están dadas para lograr ese mismo entorno en un tiempo tan rápido. Por eso es bueno fortalecer el SICTE y no tocar el texto, el marco legal, por las dudas. Gracias. 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 Gracias.